esta es parte del mentado espinazo del diablo vamos a grabar un poco aquí para que se den una idea de lo que es el espinazo del diablo allá arriba se puede mirar las personas como van subiendo por ahi vamos a subir ahorita pregúntale si es donde estaba el Frank y el pariente es donde esta el pariente estamos aquí escalandolo subiendolo tiene un poco de dificultad pero más que nada es más técnica y lo que te hace más daño es que todo desde abajo es literalmente pura subida entonces ya se llega aquí un poco agotado pero aquí estamos subiendolo mucha gente viene y deja así deja aquí perdón sus cruces de personas que solían venir cada año pero han fallecido bien le ponen aquí es uno de los lugares pero allá hay un lugar que se llama las cruces que es más popular para dejar esas cruces bueno si mira que hasta hay una soga para poder subir no necesariamente tienes que usarla pues si la jalas puedes tumbar a las personas de arriba en esta ocasión necesito ayuda dale el brazo gracias gracias muchacho ya ven vamos gracias gracias